Hoy amanecí como sabrosa y me siento así como gutosa Es que por dentro siento una cosa, no sé, algo así como la hormona revoltosa Me siento sexy, bella acá, dame wiki fuego a la lata Tú quieres saber lo que me pasa, como esta mami se desacata Guaciti, taquiti, 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 guaciti Goze, mis hijos, goze Yo te voy a dar patir como semáforo en verde Pero es que la bebida me pone a volar la mente Y tú me miras con carita de inocente Pero no te imaginas todo lo que piensa mi mente Olvida la ley 92-01 Y echa pa' acá que nos vamos a dar un cumbo Otro pa' la cena, dos pa' el desayuno Cuatro pa' la merienda, pero nunca uno Pero, pero, pero nunca uno Pero, pero, pero nunca uno Pero, pero, pero nunca uno Otro pa' la cena y dos pa' el desayuno Guaciti, taquiti, 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 guaciti, taquiti, guaciti Guaciti, taquiti, guaciti, taquiti, guaciti, taquiti, guaciti Guaciti, taquiti, guaciti, guaciti, taquiti Goze, mis hijos, goze Hoy amanecí como sabrosa Y me siento así como gutosa Es que por dentro siento una cosa No sé, algo así como la hormona revoltosa Me siento sexy, bellaca Dame wiki fuego a la lata Tú quieres saber lo que me pasa Cómo esta mami se desacata Guaciti, taquiti, guaciti, taquiti, guaciti, guaciti Guaciti, taquiti, guaciti, taquiti, guaciti Guaciti, taquiti, guaciti, taquiti, guaciti, guaciti Guaciti, taquiti, guaciti, guaciti, guaciti Goze, mis hijos, goze Olvida la ley 9201 Y echa pa' acá que nos vamos a dar un cumbo Tres pa' la cena, dos pa' el desayuno Cuatro pa' la merienda, pero nunca uno Pero, pero, pero nunca uno Pero, pero, pero nunca uno Pero, pero, pero nunca uno Tres pa' la cena y dos pa' el desayuno La materialista Tu pequeñita pa' Rompiendo records Music Lenin Optimus My name is Optimus Wow, que rico Come back Juancats Tu Pokémon, papi Wow, 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 wow Wow, que rico Oh, wow, 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 wow Rompiendo в Karate Tres pa' la cena Gracias por ver el video.